ya ya dame mi teléfono dame mi teléfono dame mi teléfono dame mi teléfono eso es lo que yo quiero dame mi teléfono dame, tenga caballero dame mi teléfono dame mi teléfono dame mi teléfono yo te voy a romper el trapo de mi pongale la mano a su teléfono no es mío te loco es loco es usted eso es lo que pasa pero cariño yo no estoy haciendo de nada a ese señor tu no tiene que poner la mano a mi teléfono ¿tú no escuchas lo que yo le dije? que si nosotros queremos que usted no hagan el lío que usted le hizo algo de anoche por eso es lo que usted dijo vaya con dios cuídese por ahí vaya con dios cuídese por ahí la policía nacional no puede permitir por ningún motivo este tipo de trato hacia nuestros policías y quizás mucha gente van a decir ah que Roberto defiende a la policía no aquí hemos denunciado policía y acciones de policía mal hecha pero esos policías están cumpliendo con su debería que respetar aquí lo primero que tiene que hacer el presidente Luis Abinader es que vuelvan a respetarse la policía nacional claro el nuevo general director de la policía tiene que hacer un trabajo de que la población vuelva a confiar vuelva a confiar y a respetar a nuestras policías esos policías están haciendo su trabajo y todavía hay gente que a mi oye eso me me hace como el doctor chapatín así la sangre tú sabes quién yo soy tú sabes con quién tú estás hablando y agarran el teléfono yo le hago el teléfono y se lo quito y le incauto el teléfono le incauto el toro y me lo llevo presa porque es más esos policías deberían también de estar presa fue muy decente fue muy decente el policía no no los policías debieron de agarrar a la esposa y llevarse la presa como hicieron en fin de arizona eh la señora la agarraron y la llevaban presa esa mujer le faltó al respeto a la autoridad le dijo de todo oh y el loco que estamos por eso que la policía no se da a respetar porque cuando ellos tienen hoy en día yo le decía que por ejemplo lo del DICRIN están después de la DNCD perdón después de de varios escándalos están obligados a cada patrulla a salir con una cámara grabando desde que salen del cuartel hasta que regresan entonces esas son de las cosas que el presidente el nuevo director de la policía deben de tener a los policías unas cámaras no un celularcito unas cámaras enganchadas en cada patrulla porque no a todos los policías se le va a poder colocar una cámara recuerden que estamos en ahorro y estamos con el tema de la pandemia pero si una camarita por patrulla y que esa camarita es una responsabilidad de ese policía grabar y el policía que no grabe preso para eso mismo esas mujeres debieron de esposarla llevarla presa y meterle a la autoridad porque también yo no entiendo policía de pacotilla porque usted la autoridad ojo así presentamos los otros días unos policías en San Francisco de Macorís que tuvieron que salir recorriendo a los delincuentes armados esa arma es para usarla cuando su vida ojo su vida su integridad física peligra pues tampoco es para que la use alegremente y que no no y para eso están las cámaras o porque si a un policía le van a tirar usted no puede decir que salir corriendo por acá porque respeto no solamente es que usted hable que usted hable duro que usted se dé respetar usted le da un un escopetazo en los pies y vamos preso porque ya si le van a agredir ahora usted debe de utilizar toda la educación como esos jóvenes policía que usan la educación la parada lo le dijeron pero si ya ella viene con alteración espósela sometela y llévesela detenida no importa que sea mujer que sea hombre mira me gustó mucho la declaración de la subdirectora de la policía nacional que ella dice que los puestos no deben ser ni para hombres ni para mujeres los puestos deben ser para las personas que se lo ganen eso me llegó lo opuesto no es para hombres ni para mujeres es para quien se lo gane asimismo las cárceles no es para hombres ni para mujeres la cárcel es para quien se gane y a una cárcel la detención no es para hombres ni para mujeres es para quien se gane una detención esa mujer debió de ser detenida y llevada ante la justicia por faltar el respeto a una autoridad de la forma que esa mujer le faltó no la conozco eh no la conozco pero deberían de someterla y pagar una multa por no llevar su macarilla que eso es lo que nosotros y aprovechamos que estamos estrenando gobierno que no tenemos que darle tregua de que los 100 días yo tampoco voy de acuerdo con eso porque ellos están ahí porque saben que tienen que ir a resolver los problemas que hay no hay un régimen de consecuencia si aquí agarraran tú el que anda sin macarilla en la calle venga preso detenido una multa 10 mil pesos se acaba el relajo de andar sin macarilla en la calle se acaba el relajo y eso es lo que tienen que hacer preso detenido ah usted no usted está detenida y para salir 10 mil pesos de multa no que no lo tenga pues se quedó preso no no van a dar las cárceles no aparecen los 10 mil pesos veloz ah pero tú crees que tú estás preso por 10 mil pero aparecen y principalmente esos que están de noche bebiendo y haciendo olido en los barrios para beber en un colmadón se gastan 10 mil pesos en cerveza bueno Roberto yo te voy a ser honesta también porque como se dice una cosa se dice la otra yo he visto aglomeraciones de personas en esquinas haciendo absolutamente nada y veo motores de la policía que pasan y no hacen nada bueno esos policías también hay que meterlos presos y ponerle una multa yo realmente eso no lo entiendo y lo he visto con estos ojos si pero esos son de los policías de los policías corruptos porque corruptos nada más no es que es que coge 500 pesos corruptos es que ve que están violando la ley y lo permite entonces me van a decir ay y yo me voy a arriesgar mi vida bueno usted hace lo siguiente usted llama y manda a buscar refuerzo y si usted no da para eso salgase de la fila de la policía porque sea otra no obligado que usted se mete a la policía yo no he visto aquí no hay servicio obligatorio como por ejemplo Estados Unidos que hay servicio obligatorio para usted servir de alarme ¿verdad? pero para usted aquí no hay servicio obligatorio aquí yo no si alguien lo han metido obligado en contra de su voluntad a la policía nacional que me llame para denunciarlo entonces es igualmente cuando quieren justificar el hecho de de policías que delinquen o apoyan ese tipo de situación siendo cómplices que es porque no le pagan bien la gente sabe cuánto le van a pagar antes de aceptar un trabajo exactamente o sea que tampoco hay que justificarlo por eso eso es lo que yo digo el que se mete a la policía a delinquir se mete con la conciencia y con todo planificado que va a meterse la policía para delinquir porque usted sabe cuánto va a ganar en las condiciones que va a trabajar y todo eso yo no voy de acuerdo con policías que comienzan a desacreditar la institución cuando usted sabe a que usted va ahora a usted no le conviene pues sáquese a la policía métese a una universidad o sea emprendedor y comience un negocio y no sea policía pero no se mete a la policía para justificar que usted hizo tal cosa porque a usted no le pagan mucho como el ratrero del suelo de cebolla que al final terminó siendo un ratrero ahí yo creo que todavía está preso en el suelo de cebolla que Roberto Cavada apoyó esa vagabundería y lo puso a periodista y al final declaró lo que era entonces entonces vamos a estar claro en este país dejémonos de la doble moral dejémonos de la doble moral y comencemos a respetarnos nosotros y después respetar nuestras autoridades a la policía hay que respetarlo si a usted lo tuviera usted sabe que usted está mal no ofenda porque también el policía si ve que un ciudadano que vale la pena le puede chancear no cogerle dinero o sea puede determinar no es un hombre de trabajo es una mujer de trabajo llega a su casa o mire una mascarilla el general Alberto Tey salió la policía a regalar mascarillas que deberían de continuar el gobierno las mascarillas deberían llegar de forma masiva principalmente en los sectores populares porque esa es otra de la jodida política deberían Luis Abinader que estamos esperando las declaraciones del ministro de salud pública dijo en su discurso dijo es más lo voy a buscar a ver si lo encuentro rápido lo que dijo Luis Abinader en su discurso de que iban a darle seguimiento seguimiento a los contagiados de COVID que está muy bien se iban a realizar mínimo unas 4.000 o 5.000 pruebas rápidas y darle seguimiento pero debió de decir o debe de comenzar a ejecutar a entregar mascarillas gratuitas en los sectores populares y que en las diferentes oficinas del gobierno tengan su mascarilla para el que llegue a esa mascarilla darle una una porque tampoco darle mascarilla de a 10 de a una porque también tenemos que facilitar la mascarilla para que no 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 aleguen ignorancia y que no tienen para cumplir una mascarilla vamos a la pausa veloz y luego la pausa tenemos muchos temas uno de ellos me gustó mucho y esto lo traje a colación ahora porque de verdad que para mí Luis Abinader era un presidente humano un presidente que tiene y le duele nuestro país para mí independientemente que lo vaya a hacer bien o mal y me gustó mucho un gesto que hizo en campaña y lo traigo a colación ahora con una con su una de sus empleadas domésticas lo digo porque me identifico yo siempre he tenido eh doñas como yo le digo que son parte de mi familia y por ejemplo la doña que está con nosotros tiene ya varios años luego de que mi esposa regresara a Estados Unidos es una señora que parte de la familia es como si fuera una una madre para uno ahora hay domésticas que merecen también eh estar detenida porque también digo una cosa digo la otra porque una doméstica que va a trabajar sabe cuánto va a ganar que fue el caso de la señora que se debatió eh que agarró una doméstica que le estaba robando y la subió a las redes y la gente comenzó que esa pobre señora no se sabe la necesidad no no hay justificación porque usted cuando va a trabajar una casa de familia usted le dice mire usted va a ganar tanto y estas son las condiciones usted acepta si usted quiere ahora si usted aceptó usted no puede hacerlo mal hecho yo gracias a Dios tengo y y lo acabo de comentar en las redes tengo la dicha de que las eh 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 colaboradoras domésticas por decir un término se convierte en parte de mi familia y en lo que tengo eh eh utilizando este servicio eh una más que otra pues pero la mayoría excelente vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía que